bienvenidos a este vídeo de cocina ok aquí esto les voy a enseñar como se destapa el pato o el ganso también igual aquí enfrente mero donde está la panza y donde se termina el cuello está como una entrada aquí como un hueco se lo puede sentir allí luego luego si este te ponen el dedo allí ok lo que hacen es ponen los dos de estos dedos aquí los ponen aquí en esto y agarran la el cuero y lo sacan para atras así eso si las plumas va a haber hartas plumas a veces no pueden hacer nada con eso y además se las quitan o las lavan ya después de que le quiten la la pechuga al pato y también tengo aquí la bolsa para echar este es el gadwall y también tenemos este los spoonies también matamos como cuatro dedos creo pero casi todos son puro gadwall ok ya después lo que sigue de allí es de que tomas un cuchillo y aquí donde no se se alcancen que se mire bien este tienen este huesito es el hueso separar las dos pechugas y ya este y como me gusta hacerlo para no gastar tanta carne se lo metes aquí bien pegadito y ya este aquí la pieza atras bien pegadito para enfrente y ya la puedes abrir hasta con el dedo y así ya no gastas tanta carne también del pato porque si del pato son mucho más chiquita comparadas a las pechugas de los gansos así que hay si ya nomás le limpian un poquito y ahorita este las enjuaga uno bien antes de alzarlas bien nomás es ahorita para meterlas o si quieren dejarlas así también y ya este y ya los limpian antes que las cocinen ya después que cortamos este lado izquierdo a mí me gusta preferible voltear el pato de la cabeza para ya poder cortar bien esta otra pechuga y hacemos el mismo proceso que en la primera agarramos y agarran se paran con una mano el otro y así ya sale todo bien toda la carne bien de allí y así siempre va a quedar poquita carne allí se la pueden quitar si quieren allí la pueden dejar no importa también los pueden desplumar todos enteros casi como un pollo y limpiarlos todos bien casi la mayoría de la gente nomás le quita la pura pechuga y ya con eso está bien creo que también miguel me estaba diciendo el miguelón que las alas tienen los murletos aquí tienen bastante este carne o buena carne no tienen harta carne pero si tienen algo de carne pero como quiera amigos vamos a quitarle todas las demás nos faltan 11 más patos para quitar las pechugas y al rato nos vamos a cocinar ahora sí nos quedó la esta es la carne que voy a cocinar ahorita para ustedes y esta la voy a estar aguardando en el en el frisbee y esta es pura de garbo y esta es pura del esponvio así que la separe más para esto más adelante saber cuál es cuál y sacar una y saber la diferencia a ver si podemos este probar la diferencia entre ellos ahorita voy a estar preparando este esta carne aquí unas tres cuatro pechugas creo que hay unas cuatro pechugas allí son puras de garbo nos va a gustar en el río en el este agarrar todos los ingredientes donde vamos a estar cocinando estas y vemos cómo nos salen así tenemos estas aquí ya preparadas les echamos el agua el sauce y otro tipo de de sazón pero no me acuerdo qué echamos y también le tienen que echar sal porque no sale muy muy este salado vamos a estar preparando ya tenemos el vamos a ir a traigo la sal vamos a dejar este unos 5 minutos ahorita después vamos a voltear y así vamos a estar checando lentamente que nos queden como a medio medio término o medio huevo hay por ahí vamos a ir a traigo la falta un poquito más vamos a ponerlos acá en la llaman está más lenta ya se cocinaron no sé amigos creo que ya me quedó ahora sí las pechugas vamos a echar aquí el plato vamos a ir a probar esta rápidamente ahora sí nos quedó esta pechuga aquí se ve tostadita de afuera si mero vamos a ver este como nos quedó que ya adentro era nomás está poquito más cocinado de lo que pensé que iba a estar que iba a salir esto es para que no le dé tanta sabor a este a la a la a la este al sabor salvaje miren aquí está quedando así todo las pechugas y este es el get ball como que está esta carne tiene el sabor poquito más a salvaje se le puede este esta buena esta buena tiene un poquito más sabor porque he probado el tew el mallard el wood duck y todo eso lo demás si la neta eso si no tienen el tew es el más bueno que está más tiernita y no tiene tanto sabor a salvaje pero creo que de todos los que he probado el get ball es el que ha tenido el sabor más este de más salvaje de más salvaje de más salvaje pero como quiera amigos quedó muy muy buena se las recomiendo como las cocine ahorita les voy a poner allí abajo las sazones que usé este la dejé y marinar como unas que unos 30 40 minutos a lo mucho yo creo por así al asador al smoker creo que apenas salió al puro punto de que debe salir muchas gracias otra vez señores por mirar este video nos vamos a estar mirando en el próximo suscríbanse denle like y comenten nos vemos nos vemos